Fue una tarde de verano, nunca lo olvidaré Fue un veintiuno, eso es muy raro, números mágicos pensé Nunca llamaste, ni escuchaste, después de todo estabas bien Seguir la vida que dejaste, solo sin música y con ser Pero yo lo sé, pero yo lo sé Todos los días que estoy sin ti Agradezco la decisión No es lo que quiso mi corazón Es sin embargo lo que quiso Dios Todos los días fue mi ambición El recordarte con esta canción Todos los días que estoy sin ti Agradezco la decisión No es lo que quiso mi corazón Es sin embargo lo que quiso Dios Todos los días fue mi ambición El recordarte con esta canción El terminarlo desde el amor Fue una locura Fue una locura Eso ahora lo sé Eso ahora lo sé Eso ahora lo sé Hoy de mis manos y tus labios Hay recuerdos, nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Besos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!